Echando el coffee Echando el coffee Con Victoria del Valle ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa estás! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, yo también! Oye, Ley Olimpia es el tema de este capítulo A tu personaje le filtran el pack Pero se lo filtra a alguien que era de su confianza, ¿no? Su novio, ¿no? Y entonces, cuéntame, cuéntame ¿Cómo proceden las cosas ahí? Pues, la verdad es que primero tengo que contarte Que yo no conocía bien esta ley Y creo que este capítulo fue como ¡Wow! Yo no sabía que eso existía Pero está muy interesante Justo lo que tú decías Filtran el video, el pack Y pues justo como en esta inocencia del primer amor Y que confías y sí, hazlo, graba, lo que sea Y de repente lo publican y lo hacen súper viral, ¿no? Exactamente Pero, bueno, Olivia, mi personaje Justo como en el capítulo Se da cuenta que existe una ley que se llama Ley de Olimpia Que es una ley que hizo una chava de Puebla Que le pasó exactamente lo mismo Y que ella luchó por sus derechos Al grado en el que se hizo una ley con su nombre, ¿no? Exactamente Y es que, familia, el dicho Pues los tiempos evolucionan Y de repente es como ¡Ay! Pero pasó esto Pero la ley no tiene pues margen O cómo atacarlo Entonces la ley también tiene que evolucionar ¿Y qué es lo que dice esta ley? Dice que nadie puede compartir tu vida, tu privacidad Tu privacidad, tus vidas íntimos Aunque tú hayas dicho que sí el momento de grabarlo O sea, aunque tú hayas aceptado el grabarlo El hecho de que lo hagan público es un delito Exactamente Y también, ¿quiénes lo comparten? Claro Y es un delito muy grave que se paga con cárcel, familia del dicho Ocho años de cárcel para ser exactos Como mínimo, digo Puede pasar más años Depende de lo que suceda, ¿no? Imagínate que sea menor de edad Se va grabando, ¿no? Claro, claro, totalmente Me parece muy interesante que Que como mujer, como hombre Como todos estemos protegidos de alguna manera, ¿no? Porque en este caso, bueno Se filtran a dos mujeres Exacto Que lo van a ver Pero también se han filtrado packs de hombres Exactamente Y de repente ya lo vemos como algo No natural Pero hace Lo normalizamos Lo normalizamos Lo vemos que está muy mal Inclusive de figuras públicas, ¿no? Así, ay, salió el pack de no sé quién Y lo mandas, ¿no? Y de repente en tus grupos Ya te mandaron el pack de una figura pública Y bueno, o sea Si nos ponemos en los zapatos de esa persona O sea, es violación a tu intimidad Exactamente Y no está padre, ¿sabes? Y es un delito, familia del dicho Entonces ya sabemos La ley olimpia nos ampara ante este tipo de cosas Aunque tú hayas aceptado tomarte fotos Tomarte videos No estás aceptando que los divulguen Justamente Porque de repente puede ser como esta De no, pero tú aceptaste Ahí se ve clarito Que no estabas en contra de tu voluntad Pero la divulgación Es lo que castiga esta ley Que es muy importante saber También hay que como No normalizar el hecho de que Te llega el pack de alguien súper famoso Y lo reenvías por morbo No hay que verlo No hay que verlo Y no hay que reenviarlo O sea, si ya alguien te lo mandó Bórralo Y ni siquiera lo reenvíes Porque solamente como que lo hacemos más grande Exacto Y empezamos a normalizarlo más, ¿no? Exactamente Si fueras tú, no estaría padre Eso me gustó Si fueras tú, no estaría padre Familia, el dicho Besos Los queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!